Listo. Muy buenos días, campeones, campeonas. Con la bendición de papito Dios comenzamos esta hora de clase. Muy bien. He tomado lista, una lista muy particular, pues cada uno dijo su plato típico, muy rico. Por ahí escuché unos cuisitos, platos típicos, porque prepara la mamá. Dijo que era lasaña. Genial la contestación. Pero recuerde, cuando se da la indicación, usted debe hacer. ¿Debía decir presente, sí o no? A ver, ayúdame, Diego Hidalgo. ¿Debía decir presente? No. No, ¿qué debía decir Samantha Pérez? ¿Debían? ¿Debían decir el plato que les guste? Exacto. A mí me gusta. A ver, Adrianita Guamá, ¿debía decir a mí me gusta? No. Exacto. Habían niños que ingresaron atrasados a la hora de clase. Sí, a todos nos dio ganas de ya comer esos platos riquísimos. Habían estudiantes que recién iban ingresando atrasados, pero ya se pusieron pilas y escucharon lo que hacía el resto y siguió la corriente. Entonces, por ahí un ejemplo, la Catita entró atrasada y dijo, ay, la Catita les está nombrando y están diciendo un plato típico. Ay, ya sé qué tienen que hacer. Entonces, debemos estar pilas. Yo, por ejemplo, vea, ahorita estoy trabajando todo chévere y por ahí hay un estudiante que está jugando con su lápiz. Vea. Ay, no, no comió. Tienen que ir a lunch, chicos. Tienen que ir a la, siempre a las 10 de la. No comí. No comiste. Ya de aquí después ya te damos cinco minutitos para que vayas. ¿Qué vamos a hacer hoy, chicos? ¿Qué vamos? Abra bien sus orejitas. Abra bien sus orejitas de conejo. Abra, abra, abra. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez ha trabajado en los grupos, en grupos en el Zoom? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ah, ya, muy bien. Sí, profe. Yo no. Sí, profe. ¿Qué vamos a hacer? Abra bien las orejitas. Abra, abra, abra bien las orejitas. Ya. ¿Ya abrió bien? Exacto. ¿Hay algún compañero profesor que sabe utilizar los, el chat del Zoom y me deja activo para todos? Y ustedes, yo estoy trabajando y ustedes están ahí chateando por el chat del Zoom. Entonces, yo tengo aquí ya los chicos que están chateando por el Zoom. Ponga atención, por eso se pierden. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Verá lo que va a hacer usted. Yo le voy a usted hacer trabajar en un, en grupos. ¿Sí? Yo le voy a hacer trabajar a usted en grupos. Pero, ¿cómo va a trabajar? Ahorita, en este momento, si tiene una persona grande, dígale, ¿me puedes ayudar? Ven, siéntate aquí al lado mío un ratito. Corra, corra, corra. Pero, pero apure, corra. Vaya, vaya a traerle una persona. Eso, pregunte. Yo no tengo en mi casa. No tienes a nadie. Yo, yo te ayudo ya. Yo, yo te ayudo. Yo tampoco, mi hermana. Ya, yo les ayudo a los que están solitos, ya. Yo les ayudo a los que están solitos. No se asuste, yo le ayudo. Profe, mis papas están ocupados. Profe, yo ya sé utilizar el Zoom. Uno, dos, tres. Alguien está hablando. Yo le voy a ayudar a los que están solitos. Pero, tiene que poner atención. ¿De acuerdo? Yo le voy a ayudar. Pero, tiene que poner atención a los que están solitos. ¿Hecho? Eso, ya estamos ahí con algunos papitos. Bienvenidos a la clase de obra literaria. Bienvenidos. Los que estamos solitos, o sea, un abrazo a usted mismo. Eso. Profe, Jimmy Lee se vaya y ya viene mami. Eso. ¿Qué vamos a hacer? Un abrazo de soledad. Eso, un abrazo. No de soledad. Nunca de soledad. Florín colorado. Nunca está sol. Nunca usted está sol. Jamás está sol. ¿Qué vamos a hacer? Está entretenido haciendo otra cosa y no me va a poner atención. ¿Qué va a hacer? Abra los ojitos. A los papitos, mamitas, hermanitos que pudieron acompañarles a los chicos. Dos. Quiero solo que se pongan en un ladito y les observen qué están haciendo los chicos. Por favor. Ayúdenme de esa manera, los papitos, hermanitos. Eso. Solo que sigan las direcciones, nada más. Yo después ya les voy a dar una clase de cómo enseñarles a los chicos que pongan atención. Listo. Póngase pilas. Abra los oíditos. ¿Ya les abrió? No. Sí. Ya. Yo en este momento quiero que todos se pongan en el chat del Zoom. Póngase en toditos en el chat del Zoom. Ya. Ya se puso en el chat del Zoom. En este momento a toditos. Mire. Le acaba de llegar. No me escriba. Uy, Samia Torres. Ya me puso. Sí. Vea. Yo no le he pedido que escriba nada. No sabe seguir indicaciones. Entonces, eso. Quiero que ponga un emoticón. Todos los que ya vieron que les llegó al chat del Zoom. No active micrófono. Eso. Pongo un emoticón. Muy bien. Ya le tengo a Sedeño. Ya le tengo a Paula. Ya le tengo a Paez. Ya le tengo a Hidalgo. A Sánchez. A Guamá. Uy, qué inteligente. Voy a bajarle un punto al estudiante Aguilar porque me está escribiendo. Yo le dije que en la pantallita ponga el emoticón. No le dije que me ponga nada en el chat del Zoom. En la pantallita ponga un emoticón, dije. Exacto. Un aplauso. Dale un aplauso a estos chicos que son muy inteligentes. Eso. Vean, los papitos al lado también les están dando un aplauso. Muy bien. Felicitaciones. Sabe seguir instrucciones. Ahorita estoy calificando la participación a las indicaciones que la catita le da. Sigamos. Va usted. Voy con todo a ponerle de nuevo porque hay sorditos. Hay sorditos que me escribieron en el chat del Zoom. Dele clic a usted. Dele clic a usted. Dele clic a usted. Por favor, dele clic a usted en ese link que le envié. Dele clic en ese link que le envié. Dele, dele clic. Dele clic en ese link que le envié. Oh, ¿y a dónde les, a dónde les direccionó? A ver, cuénteme por favor. Adelita, cuénteme, ¿a dónde les direccionó ese link? A una página de que dice de grupos. Uy, a una página que dice en grupo. ¿Pudiste, Anita? Ana Paula, ¿pudiste? Te veo toda congojada ahí. Sí, 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 sí puedo entrar, pero lo que no sé es, no, no sé qué hacer ahí. Ay, qué chistosos. Ya les daría la indicación de qué hacer ahí. Solo le dije que ingrese, chistositos. Eh, profe, ya no sabíamos entrar en esta página antes. La profe de lengua ya nos enseñó esta página antes. Ah, sí, genial que les haya enseñado. Listo, entonces, usted ya ingresó aquí, ¿no es cierto? Ya ingresó aquí, ¿sí? Mire, ¿qué va a hacer usted? Quiero que me, quiero que abra bien los orejitos. Abrirá bien las orejitas. Yo les voy a ir nombrando a cada uno de ustedes en grupos. Sí, yo les voy, solo le voy a nombrar una vez. Verá, solo le voy. Coja al ladito el cuadernito. Coja al ladito el cuadernito de obra literaria. Téngale al ladito el cuadernito de obra literaria. ¿Ya le tiene al ladito el cuadernito de obra literaria? El cuadernito, porque quiero que apunte el grupo. ¿A qué grupo pertenece? Quiero que apunte. Para que después del papito y la mamita digan, ay, no sé qué grupo ingresó a mi hijo. Entonces, no, quiero que apunte a qué grupo ingresó usted. Le voy a compartir pantalla. Muy bien. Ahí está compartida pantalla. Y le dictó. Colorado. Y le dictó. Vamos ahí entonces. Ponrase pilas. Escucharame a qué grupo va. ¿Ya puso usted la palabra grupo? ¿Ya puso la palabra grupo? Sí. Ya, muy bien. Ahora sí le digo a qué grupo va, por favor. Pilas de ahí a qué grupo va, verá. Vamos, le dicto. ¿Cómo parece que tengo que escribir dos? Voy uno. Voy dos. Profe, ya no vamos a trabajar en grupo. Muchas gracias, porque tenemos compañeros que nos siguen indicaciones. Vea, otra vez interrumpió la hora clase la compañera. Tenemos dos opciones. Seguimos indicaciones o se acaba la actividad y trabajamos de la manera tradicional. Esa, usted levanta la manita y cualquier duda me la dice, pero no puede coger y mientras yo doy indicaciones, interrumpir, porque los que salen perjudicados son el resto de compañeritos que están así. Vamos a ver qué voy a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Qué va a apuntar usted ahorita? A ver, cuénteme, ¿qué va a apuntar? Le pregunto a Benjamín Pacha. ¿Qué va a apuntar usted ahorita? Grupo. Eso. ¿En qué grupo está usted? Listo, le comparto pantalla. Muy bien. Y le dicto el grupo. Solo va a poner el número del grupo que usted tiene. Y tenemos a Carrera Alejandro, Grupo 1. A todos los que les nombre van al grupo 1. Verá, a todos los que les nombre van al grupo 1. Carrera Alejandro, Chasipanta Valeria, Lara Martín, Luzuriag Ismael, Meneses Gael, Pacha Benjamín y Quintero Seita. El que no puso atención tiene que luego ver el video para poder hacer la tarea. ¿De acuerdo? Así que les veo que están pilas porque hay unos dos niños que están jugando y están buscando cosas que no sé qué es. Grupo número 2. Hay un estudiante que empezó a escribir en el Padlet cuando aún no le he pedido que escriba, verá. Grupo número 3. Flores Doménica. Escribe en su cuadernito en qué grupo está. Grupo 3. Flores Doménica, Guamán Adriana, Hidalgo Diego, Lionel Taday, Paez Ana Paula y Samia Torres. Grupo 4. Ceballos Emilí, Jonás Magí, López Bianca, Naranjo Emilí, Saldaña Keila y Sánchez Emilí. Y por último el grupo 5. Cedeño Amelia, Guzmán Mailén, Lagos Dana, Moncayo Daniel, Pérez Samanta y Trujillo Paula. Tenemos los cinco grupos. Mire, hay estudiantes sorditos que empezaron a escribir en el grupo. Cuando yo no les he pedido que escriban nada aún porque la indicación no fue que escriba en el Padlet. No fue la indicación que escribe en el Padlet. ¿Cuál fue la indicación? Ayúdeme, Paul Trujillo. ¿Cuál fue la indicación? Que vamos a trabajar en grupos y no escribí. Exacto. Pero ahorita, ¿cuál fue la indicación? Esta no fue la indicación, Paula, la tercera indicación. Vamos, ayúdeme. ¿Cuál fue la indicación, Quintero Eitan? Que anotemos el grupo en el cuaderno. Muchas gracias. ¿Alguien les pidió que trabajen en el Padlet? No, no es cierto. Yo no le pedí que apunte nada en el Padlet. Absolutamente nada le he pedido que trabaje en el Padlet. La voy a revisar cómo está nuevamente el Padlet. Mire, ya tenemos, mire, estudiantes que ya han trabajado en el Padlet cuando la indicación no estaba. Y es más, acá alguien me escribió hasta grupo. Ya voy a revisar quién me puso acá grupo. Vea. Mire los sorditos que son algunos compañeritos. ¿Sí? Entonces, yo todavía no le he pedido porque yo necesito que usted en el Padlet trabaje de la siguiente manera. Mira, ¿qué va a hacer usted en el Padlet? Permítame un ratito, le voy a dejar de compartir pantalla. ¿Sí? Necesito ingresar nuevamente en el Padlet. Listo. Yo a todos los niños sorditos que cogieron y ingresaron en el Padlet, les voy a bajar unos puntitos. Porque estoy trabajando, acuérdese que estoy trabajando indicaciones. Y ahora todos los Padlet están ocupados, chicos. Ya, aquí voy a... Listo, chicos. ¿Qué vamos a hacer primero? Yo le doy la indicación y usted avanza. ¿Estamos de acuerdo? Le doy la indicación y usted avanza. Ya los chicos sorditos que han ingresado al Padlet sin escuchar indicaciones, ya, pues, ya se tiene que quedar así tal como a dejar. Le da clic en el más y usted va a poner primero su apellido y su nombre. Yo le voy a poner Montenegro. Katy. Listo. Y voy a publicar. Acuérdese, primero va su apellido y luego el nombre. ¿Sí? Vamos. Le reviso que ponga ahorita. Ahorita sí ya puede ingresar. Eso, muy bien, Martín Lara. Muy bien, Mireli. Los estudiantes que ahorita no puedan trabajar en el Padlet, los estudiantes que ahorita no puedan, puede trabajar más tarde. No hay problema. ¿Ya? Shareli, por favor, Elie, cambie de nombre y apellido. ¿Por qué se adelantó? Reisha y la delita. ¿Quién más está adelantado? Gael Meneses, no escucho indicación. Dije primero apellido, luego nombre. Ahí me doy cuenta quién no sigue indicaciones. Leonel Tadá, igual no siguió indicación. Exacto. Hay estudiantes que siguen indicaciones sin ningún problema. Muy bien. Ya tenemos todos, ¿sí? Ya tenemos todos el trabajo. Ya. Estamos todos listos. Listos, mis guaguas besos. Ya te hayan corregido. Exacto, muy bien. Adelita, por favor, sea tan amable. Cambie apellido, cambie nombre. Una cosa. Sí les voy a pedir de favor, chicos. Usted después revise el video. Porque hay estudiantes que fueron sorditos y ahorita no saben qué hacer a los estudiantes que se adelantaron al trabajo. No saben qué hacer. Ya después les explico. Porque yo por dos sorditos que no escucharon y se adelantaron a hacer las cosas, no le puedo retrasar a todo el grupo. ¿De acuerdo? Entonces al final revisa el video y vuelve nuevamente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Si hubiera sido porque algo sucedió, se salieron del internet, yo les repito de mil amores guapos. Pero yo estoy explicando y veo a tres chicos que siguen jugando, que siguen haciendo tratos. Entonces no es justo para los que están poniendo atención. Porque nos demoramos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser respetuosos y escuchar las instrucciones que da la profe. Estoy yendo muy suavecito con ustedes. Listo. Vamos entonces ahí. Me va a escuchar. Al grupo uno le tocó el submarinista no tenía paraguas. Quiere decir que todo el grupo uno va a leer el submarinista no tenía paraguas. Al grupo dos le tocó el sapo soñador. Quiere decir que a todo este grupo va a tener que leer ese cuento del sapo soñador. Profe, si me viene al grupo dos, yo, Alejandro, es porque, no sé, se me borró el grupo uno. Por favor, primer llamado de atención, porque no respeta la hora de clase. Grupo tres, a reírse ha dicho. Grupo cuatro, los burripeces y los zapocosas. Grupo cinco, el fantasma con mala suerte. Recuerde, chicos, que en el Padlet se revisa. Me dicen, no sé quién me metió en el grupo dos. No, chicos, no es no sé quién me metió. Porque solo usted puede ingresar su nombre y su apellido y yo voy controlando ya en mi editor quién nomás ha hecho cambios. ¿De acuerdo? Entonces usted no me puede decir, no sé quién ingresó. Yo en mi editor veo quién nomás ha hecho los cambios. Sí, vea, por ejemplo, la Paulita está haciendo eso. La Paulita ya está revisando qué grupo le tocó, qué lectura le tocó. Pero, Paulita, no estamos ahorita haciendo eso. Ana Paula, no estamos haciendo eso. Ponga atención. Usted, escuchárame bien, abra las orejitas. Usted va a leerle el cuento al papá y a la mamá. ¿De acuerdo? Le va a leer y le va a decir, mamita, papito, quiero, a mí me tocó el grupo número uno y me tocó leer este cuento. ¿Sí? Yo te voy a leer el cuento y tú me vas a decir si encontraste palabras nuevas. Hecho. Ahora usted me va a decir, mi papá y mi mamá no tienen tiempo. Papito y mamita a veces no tienen tiempo. Pero usted sí tiene a su hermanita, a su hermanito, a su tío. Léale a alguien el cuentito. ¿Estamos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y si ya mismo no encuentra a quien le ayude, quien le ayude. Le sienta al frente suyo a su peluche o a su mascota y le lee el cuento a su mascota. ¿Sí? Lo importante que es que ese Emilie Sánchez se mata de la risa. Lógico, chicos. No nos podemos ahogar en un vaso de agua. Profe, pero los perritos escapan. Los perritos no quieren oír. Miren, de que no levantó la mano para participar. Cierto es que a veces las mascotas se escapan. Pero por lo menos usted ya hizo el intento de coger y contarle a alguien en el cuento. Y usted se va a acordar cómo la Katy le lee los cuentos. ¿Cómo le lee las cuentos? Hace voces y coge y hace los sonidos. Entonces, eso se va a acordar usted. ¿De acuerdo? Una vez que usted le lea el cuento al papito, a la manita, va a contestar las preguntas. Abra los oíditos. Va a contestar las preguntas de acuerdo al turno de participación que tenga. Por ejemplo, aquí Lara Martín. Le tocó el submarinista, no tenía paraguas. ¿Ya? Entonces, el cuento del submarinista no tenía paraguas. Entonces, el cuento del submarinista no tenía paraguas. Tiene, ¿cuántas preguntas tiene? Tiene seis preguntas. Quiere decir que a Martín Lara le va a tocar la pregunta uno. A Pacha Benjamín le va a tocar la pregunta dos. A Quintero Seitan la pregunta tres. A Gael Meneses la pregunta cuatro. Y a Chacipanta Valeria la pregunta cinco. ¿Ya? Y al final, como en este grupo nos falta una pregunta, le vamos a dejar para ver si algún papito coge y dice, yo quiero participar. Y nos pone ahí la pregunta seis. Y así con todos los grupos. Al primero le tocará la primera pregunta. Al segundo, la segunda pregunta. Al tercero, la tercera. ¿De acuerdo? Y usted va a decir, Cati, en algún cuento solo tenemos, ¿no? Entonces, tenemos seis preguntas, mis guaguas bellas. ¿Sí? Entonces, quiere decir que a todos les va a tocar una pregunta. Usted, si es del grupo tres, no puede contestar la del grupo uno. Si es del grupo cinco, no puede contestar la del dos. ¿Sí? Ahora, si usted desea grabar un audio con el papá y la mamá. Genial. Solo coge, pone en editar para poder subir en su participación. Mire. Y le pone grabadora de sonidos. ¿Sí? Y aquí graba. Aquí va a grabar. Le pone empezar a grabar. Y salud. Buenos días con todos. Mis nombres, Cati Montenegro. Y voy a participar. A mí me tocó la pregunta uno. Y me va a ayudar mi papito y mi mamá. Papito, ¿quién era el submarinista que no tenía paraguas? Y el papito. Buenas tardes. Soy el papá de Cati. Y pues el submarinista era una persona alta, con bigote. Muchas gracias. Listo. Ya participó el papito. Mamita. A ver, ayúdame la segunda pregunta. ¿Qué hacía un submarinista? Él. Buenos días, chicos. Soy la mamita de Cati. Y el submarinista navegaba por los mares. Gracias, chicos. Vea. Le da clic. Y ya se guardó la participación. Escucha lo que participó papito y mamita. Si le gusta, le guarda. Si no le gusta, le elimina. Y ya se quedó guardada el trabajo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora usted dice, permítame un ratito, por favor. Usted me dice, yo no quiero grabar. Yo no quiero grabar. Pero quiero subir, yo quiero subir un trabajo. ¿Ya? Yo quiero subir un trabajo. Entonces, usted también puede subir trabajos, puede guardar. Puede hacer usted de todo en este papo. ¿Sí? Todo ya es ingenio de usted. ¿De acuerdo? No se olvide. Le ponen editar en donde está su nombre. No puede crear otro casillero. Porque aquí Leonel Tadaya tiene creado dos casilleros. No puede crear otro casillero. Un solo casillero. Le da clic en los tres puntitos en su nombre. Le pone editar. ¿Sí? Y ahí sí puede trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez que usted ya subió su participación al grupo, mire, Cati Montenegro, le tomo la fotito, clic, clic, le tomo la foto. Y eso voy a subir como tarea. Y eso voy a subir como tarea al IDUCAI. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esa participación va a subir como tarea. Pero, ¿cómo se hacía eso? O sea, ¿cómo se hacía eso? Listo, Adelita. Vuelvo y le repito. A los chicos que, por favor, no pudieron ver todo y le estaban por ahí, se distraigieron un poquitito. Puede volver a revisar el video. ¿Hasta cuándo puede subir la actividad? Hasta que se sube el video al YouTube y vuelva a revisar Papito y Mamita. ¿Le voy a dar? ¿Le parece si le doy hasta el sábado para que pueda ver la actividad y revise el video? ¿Sí? Hecho, entonces. Vamos a... Creo que yo no, Sharely, te voy a hacer una pregunta. Sí, mi Sharely, pero tengo como cuatro niños que quieren hacerme una pregunta y están levantaditos la mano. Sí, profe. Ya, entonces, voy a darle... No, Sharely, no puede usted activar así la... No puede activar así el micrófono. Con esta va la quinta vez que usted me interrumpe la hora de clase. Entonces, yo le voy apuntando. ¿Sí? Listo, chicos. Ahora sí, vamos. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Vamos, tenemos tres minutitos para preguntas y respuestas. Vamos, Amelia Cedeño. ¿Cuál es su pregunta, por favor, mi vida? Yo, o sea, mis papis se fueron de viaje y mis hermanos estaban en clases y no sé cómo hacer eso. A ver, si se dio cuenta, chicos, ¿qué les pedí de favor? ¿Hasta cuándo puede subir el trabajo? Hasta el día sábado, ¿verdad? Porque yo estaba explicando y estaban haciendo otra cosa. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué le pedí? Si es que usted no puede leerle al papá, al mamá, al hermano, le pone al peluche al frente, pero usted tiene que realizar la actividad. ¿No es cierto? Y si no entendió alguna parte del Padlet, revise el video y va paso por paso. ¿Sí? Vamos, si ya no es la misma pregunta que hizo Cedeño Amelia, vaya bajando la manito si ya con eso quedó algo claro. Vamos, estudiante Diego Hidalgo, dígame, mi vida. Ya, yo estoy en el grupo 3, en el lugar 2. Verá, ¿tengo que leer la página 24 o la 26? No, 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 no. ¿En qué lectura te tocó, Dieguito? A reírse a dicho. Ah, ya, entonces te toca leer toda la lectura a reírse a dicho. ¿Sí? Toda la lectura tiene que leer. Y de ahí sí contestar, solo la pregunta que le toca. ¿Pero qué pregunta responde en el Padleta? La número 2. Listo, es de acuerdo al puesto que usted se ubicó en el Padre. Vamos, Trujillo, Paúl. Sí, sí, disculpe de Diego Hidalgo, el papá. Papito, papito, despuesito yo le ayudo porque ahorita estoy en participación de los niños y de mil amores le ayudo despuesito. Porfis, porfis. Como sabe decir la Magui, un aplauso de uñas al papito porque interrumpió la clase de los pequeños. Eso. Ya le ayudo, papito de Diego, ¿ya? A ver, vamos. Le dije a Trujillo, vamos. Tenemos un minuto porque se acaba la hora. Vamos, estudiante Trujillo. Nada, profe, es que se me olvidó. Ay, se te olvidó. Vamos. Tenemos a la gusdana. Vamos, rapidito. También se olvidó. Vamos, Charalito Orochina. O sea, profe, ¿qué significa todo esto? Nos tenemos que conectar solo a nuestros amigos. Nada de conectarse con sus amigos. Usted no se conecta. El trabajo en grupo es el trabajo que le tocó de su cuento, solo en el Padlet. Ah, no se preocupen, chicos, por el link del Padlet. Eso va a estar subido en la sección tareas en el casillero de tareas del IDUCAI. Eso yo ya le subo hoy, ¿ya? Pero le voy a subir despuesito. Le voy a subir a eso de las 12 y 50 porque yo ahorita tengo clases seguidas todas las horas. ¿Sí? Entonces, no se preocupe si no copió el link del Padlet, ¿ya? Yo ya le vuelvo a subir otra vez al casillero de tareas. Listo, chicos. Vamos colorín colorado, la hora de obra literaria se ha terminado. Si usted tiene mucha duda, pregúntale. Gracias. Gracias. ¡Gracias!